Yo estuve en el Perú haciendo un voluntariado, estuve en un estado que se llama Pocuzana, por un tiempo determinado de 15 días y luego estuve en Lima por un tiempo de 4 semanas. Impacto Social trata sobre niños de los 8 a 15 años, donde esos niños necesitaban personas profesionales, estudiantes, voluntarios. En el campo mío, como estudiante de Derecho, fui a reforzar, ayudar sobre los cambios de la sociedad. Yo estuve en la Facultad de Derecho, allí me dirigí a internacionalización en la Universidad Unisan Gil, donde tuve el contacto con la organización Ayacet, una organización sin ánimo de lucro.